También sus filiales, señores, en La Paz, en Cusco. Así es como ustedes, el único lugar que pueden unir tres naciones. Chile, Perú y Bolivia. Participando en la entrada universitaria en La Paz, el 2023. El estilo Cheguén, vamos. Ahí, con esas caretas de las aves mágicas, las águilas mágicas de la selva. Y el aplauso del público ahí para el bloque Cheguénes, señores, de Gigantes Salados. Aquí se viene, vamos. Ahí estamos en el bloque de Cunturi, vamos Cunturi. El bloque Cunturi, fundado en 10 de octubre del 2014. Pero el día más malo, últimamente ampara. El significado de Cunturi es el cóndor que representa a los dioses y enviados de los espíritus ancestrales. Ahí está, el aplauso del público para el bloque Cunturi, señores, de Gigantes Salados. Cada uno con su estilo, con la energía, la juventud. Y ya están, Gigantes Salados. Y ya están, Gigantes Salados. Se presenta a los dos bloques Cheguénes, bloques Cunturi, bloque Alcones y el bloque Mayaki. Y el aplauso del público, ahí está el saludo, señores, de cada bloque para el público en este carnaval segunda noche. Y aquí se viene, otro bloque más, señores. ¡Bloque Alcones, vamos! Ahí está el bloque Alcones, con toda una energía. Y el aplauso del público, ahí está el bloque Alcones, señores. Alcones, con toda una energía, su estilo inconfundible al ritmo del Tobas. Guerreros, cazadores, guardianes de la Madre Tierra. El sonido de las pezuñas, arco y flecha. Y el aplauso del público, en esta noche de carnaval, señores. Con muchas sorpresas. Bien, Tobas Salcones ha destacado con su dedo C como un referente en la escena de la danza de Tobas. Y ahí se viene, otro bloque, señores, también. Seguimos con el próximo bloque. ¡Eso, vamos! Un clásico de todos. Aquí estamos con el estilo Sayan y Guacha, ¡vamos! ¡Sayan y Guacha! Y el aplauso del público, ahí está el Sayan y Guacha. Hoy presente con todos ustedes, señores. Un aplauso para el bloque Sayan y Guacha, que nace el 10 de mayo del 2014. Fundado por Rodrigo Morales, Mónica Terraza y William Zúñiga, que es su actual director. ¡Vamos, William Zúñiga, que es su actual director. ¡Vamos, William! ¡Vamos, William! ¡Ahí está, señores! Un fraterno antinomático, William Zúñiga, que es su estilo Sayan y Guacha. ¡Vamos, William Zúñiga, que es su estilo Sayan y Guacha! Y se vienen más bloques, señores. Cinco bloques en esta gran fraternidad. ¡Eso vamos! Un aplauso para Sayan y Guacha. La energía, la alegría, la juventud Y aquí se vienen señores Ellos son Mayaki Vamos Mayaki Así se bailan las señores Son todas Son todas ellas Se vestó con Pedro Clau Todos mayakis Este bloque es Mayaki La 25 de abril, el 2014 Ahí están sus penachos De plumas con las aves mágicas de la selva Eso vamos El ritmo de todas El estilo de Mayaki en gigante Y el aplauso del público Ahí están señores Eso Campeones del año 2018 Junto a la banda Mambo King Músicos maestros ariqueños Eso Mayela Ahí están gigantes al lado Y este es el bloque de Mayaki señores Mayaki Todos juntos Je 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 Y ahí tenemos la Mambo King Niños y niñas músicos La presencia femenina Vamos Super Mambo King Músicos ariqueños Vamos Connie Y el aplauso ¡Gigantes a la voz! ¡Gigantes a la voz! ¡Gigantes a la voz! Y nos vamos Todos juntos Con la Superman Bokin Y gigantes al lado ¡Me beso! ¡Hey! 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 Halcones, Mayaki, Cheyenne y Huacha, Cheyennes